Un saludo para toda la gente del cuadro, soy Poncho Borbolla, los espero en el Teatro 10 y 11 de Febrero y si no, por ahí nos estaremos viendo en otras cosas. Un abrazo a los niños. Pues qué gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias por venir. El año pasado nos quedamos justo con esta obra. Mira, ¿qué madurez representa para ti ahora estar en el Teatro de la Ciudad? Pues mira, primero creo que significa una responsabilidad enorme porque es la misma obra, somos los mismos actores y actrices, no ha pasado tanto tiempo pero es importante el peso que tienen los recintos. No tendría por qué ser así porque el núcleo de la relación es la misma, es el público con nosotros, estamos viviendo algo, pero bueno, que los teatros de la ciudad nos hayan dado esta oportunidad pues implica que tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de comunicar esta obra que nos parece tan importante en el México que estamos viviendo, donde hay tal cantidad de feminicidios, donde hay tantos problemas a la hora de impartición de justicia. Comunicar bien las ideas que queremos comunicar con esta obra implica una responsabilidad importantísima. Y sobre esta responsabilidad, vamos, estamos acostumbrados a verte de manera multifacética, tanto haciéndonos reír como haciéndonos reflexionar. En este caso, desde que terminó la temporada a este, pues vamos a decirlo, final, ¿qué tanto consideras que tu personaje va a madurar, va a cambiar aquí en el teatro? No puedo decir exactamente de qué manera porque creo que hasta que empecemos a ensayar y otra vez a estar en contacto con los diálogos de los demás, este, otra vez estar en esa situación, seguramente voy a ver qué pasó. Pero siempre, 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 el asentamiento de las ideas, el asentamiento de las emociones y el paso del tiempo, como en la cocina, ¿verdad? Como todo en la vida, el paso del tiempo es fundamental para que las cosas pesen. Finalmente, cuando uno estrena una obra, viene de dos o tres meses de ensayar todos los días y, claro, hay muchas cosas que esa frescura es fundamental y hay otras cosas que con el tiempo, como los vinos, ¿no? Se van a sentar y van a encontrar su justo lugar. Eso seguro va a pasar. ¿Cómo? ¿Qué exactamente? No lo sé todavía. 2024, aparte de consentimiento, ¿qué más vamos a ver de ti? 2024, bueno, se vienen estrenos de algunas películas que grabé el año pasado y se viene la grabación de la segunda temporada de Ojitos de Huevo, que nos tienen muy contentos, que ya empezamos a grabar en marzo. Eso, por lo pronto, eso, por lo pronto de lo que puedo decir. Oye, y de lo que puedes decir, ¿cómo le fue Ojitos de Huevo? Ojitos de Huevo le fue extraordinariamente bien y estamos muy contentos porque me parece que es una comedia que, además de ser muy divertida y ser muy chistosa, trae y carga un mensaje indispensable de comunicar, ¿no? Que tiene que ver con las personas con discapacidad y cómo nos comportamos con ellas, como personas de las adversidades a las que se enfrentan todos los días y muchas veces no lo vemos, ¿no? Y afortunadamente le ha ido muy bien, entonces estamos contentos de que estamos consiguiendo que mucha gente se enfrente a este mensaje y a ver qué nos trae la segunda temporada. Todavía no la leo, todavía no sé qué va a pasar. Me atrevo a hacerte una pregunta de manera muy cínica por el tema, por este contraste de temas. ¿Tú te atreverías, después de estar ahí, a hacer chistes de esta gíndole, por ejemplo, que pasa una persona con esta discapacidad y dice ¡Híjoles, no me vio! ¡Se hizo de la vista gorda! Es que es una línea muy complicada. Yo creo que las primeras personas que tienen que empezar a hacer esos chistes son precisamente ellos, ellas, ellas, ¿no? Y eso es lo que tiene esta serie. Esos chistes los están haciendo Alexis, los está haciendo Quique. O si lo estamos haciendo, lo estamos haciendo para evidenciar nuestra propia ignorancia, nuestra propia falta. Y no al revés. Porque cuando funciona al revés, cuando lo estás haciendo para burlarte de su condición, inmediatamente se genera como que una relación vertical y eso es lo que no está bien porque inmediatamente se genera una relación de abuso para con la persona con diversidad funcional, que eso es lo que aprendí también, que así es como debemos dirigirnos a estas personas. Pero creo que ese es uno de los grandes aciertos de la serie, que el sentido del humor está puesto en el lugar preciso para hacernos pensar, para no victimizar, pero tampoco abusar. Venga la de la obra. Venga la de la obra. ¡Gracias!